Padre, Hijo y Espíritu Santo Bienvenido Te adoramos y bendecimos tu nombre Te adoramos y bendecimos tu nombre Te adoramos y bendecimos tu nombre Ven Espíritu Santo, toma el control de mi Toma tu mi vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mi Toma tu mi vida, toma tu el control Te amo, te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te esperamos, te esperamos Señor, Aleluya Gracias Señor, por estos años de victoria Alabando y glorificando su nombre Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tu vida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tu vida, toma tu el control Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te esperamos, Padre Espíritu Santo, gracias por amarme Te amo, Rey de mi vida Te amo, Rey de mi vida